Un nuevo amanecer, hermanos Un nuevo día despertamos De pie y de contra al viento estamos Nobleza y honra, mexicanos Hijos de una misma madre, bien vestida en tres colores Tierra buena que revive con los más altos honores Nuestro enemigo la pobreza Hay que acabarla con destreza La solidaridad es nuestra Con desarrollo se demuestra Gobierno y pueblo hacen la fuerza El campesino y la gran empresa Unidos por naturaleza Que viva en México y florezca Solidaridad Venceremos Desde hoy en adelante Venaremos Un eterno Cantaremos a una voz El esfuerzo de unión Formando así una gran nación Solidaridad Estaremos Desde el niño hasta el anciano En ti queremos Y seremos Tu más digno mensajero En tiempos malos o muy buenos Somos águilas en vuelo Al amparo de nuestra bandera No es difícil la manera De construir entre nosotros toda una nueva era El verde será la esperanza El blanco la limpia confianza El rojo la sangre que alza Recuerdos de aquellos tiempos Cuando la plata era un peso Después la lucha contra aquellos Que dudaron de lo nuestro Siempre ambiciones de cualquier otro país Con alegría recibimos Porque así es Nuestra raíz Solidaridad Venceremos Desde hoy en adelante Llevaremos Tu ejemplo Cantaremos a una voz El esfuerzo de unión Formando así una gran nación Solidaridad Estaremos Desde el niño hasta el anciano En ti queremos Seremos Tu más digno mensajero En tiempos malos o muy buenos Somos águilas en vuelo Estaremos En tiempos malos o muy buenos Tu más dignos Tu más digno mensajero Te menos Estaremos Tu más digno mensajero En tiempos malos o muy buenos No te queremos Estaremos ¡Gracias! ¡Gracias!